¿Qué es el dengue? El dengue como tal es una enfermedad viral. El más común que tenemos en la parte de Colombia es el Aedes aegypti, que es un mosquito que se reproduce en las aguas estancadas. ¿En qué aguas estancadas? Llantas, estanques o cualquier tipo de material que acumule recibos de agua, como son maletas, las famosas coquitas de las mamás o las abuelas que siembran maticas, también que generen residuos de agua, ahí también se reproducen estos mosquitos. Síntomas y alteraciones clínicas. El paciente empieza con dolores como son artralgias, mialgias y dolores óseos, quiere decir que tiene dolor en los huesos, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos asociado a fiebre, que es la primera etapa, la fase febril. El virus lo que hace es que disminuye los niveles de plaquetas que hay a nivel de la sangre y tenemos varias fases. Dentro de esas fases tenemos una fase que es sin signos de alarma, otra fase que es con signos de alarma y otra fase que es cuando ya tenemos un dengue grave. Recomendaciones. Por eso es tan importante que no guardemos aguas estancadas en nuestra casa, sea en un tanque, en cualquier recipiente, que pueda generar mosquitos en su reproducción y que adicional a esto nos puedan infectar tanto a nosotros como a otras personas. Contra este virus hay actualmente una vacuna que se comercializa, se trata de Quedenga, un biológico del laboratorio japonés Takeda, la cual según los estudios tiene una efectividad superior al 90%. Un mes después del pronunciamiento de la OMS, el INVIMA la aprobó para contrarrestar la problemática en Colombia.